Pues son las nueve en punto. Vamos a iniciar. Estamos en la audiencia número dos de este inicio del periodo de sesiones 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia es derechos humanos de personas privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos. Doy la bienvenida a la sociedad civil que ha solicitado la audiencia. La comisión ha tenido una mirada muy particular en relación con Cuba. Audiencias de manera muy continua. Recuerdo la de personal médico en misiones médicas, la de personas privadas de libertad, libertad de expresión. Y nos da mucho gusto darles la bienvenida. La audiencia ha sido solicitada por la Fundación para la Democracia Panamericana, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Impulsa Latinoamericana, Civil Rights Defenders, Unión Patriótica de Cuba, Instituto Patmos y Faro Austral. Nos van a acompañar además en esta mañana Rosa María Payá, Mario Leónard, Alejandro Cajas, Junier Suárez, Marta Beatriz Ferrer y Juan Carlos Vargas. Les agradecemos mucho la oportunidad de que la comisión pueda tener esta información para su monitoreo sobre Cuba en un tema además tan de la comisión. Bueno, voy a presentar a quienes están aquí de la comisión, colega comisionada y comisionado. Está esta mañana el comisionado Estuardo Ralón Orellana, quien además pues es relator para Cuba y de Argentina, Ecuador, Perú, República Dominicana y Surinam. Además también temático de personas privadas de libertad. También está la comisionada Gloria de Més, quien es relatora para Barbados, Granada, Panamá, San Quince y Nevis, Santa Lucía y Venezuela. Y relatora temática para personas afrodescendientes y personas adultas mayores. Saludo también al relator especial de libertad de expresión, aquí lo veo, al relator Pedro Vaca, que nos acompaña. El equipo de la Secretaría Ejecutiva, Romina Otero, Lorena Antón, Marta, mucho gusto en saludarles. Como ustedes saben, la Comisión Interamericana este año está cumpliendo 65, 65 años como el órgano de la Organización de Estados Americanos que vela por los derechos humanos en la región. Y esto nos lleva a recordar el trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, que ha sido gracias al interés y el pacto común de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión para solicitar su protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia, con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ello con las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas que participen que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que esas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos, elegir el tamaño de la visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la Comisión Interamericana. Y creo que no lo hice y es un tema muy importante, como lo estoy resaltando. Los saluda José Luis Caballero Ochoa, comisionado, segundo vicepresidente. Muchas gracias en la atención y vamos a recordar los tiempos de participación. Tenemos 30 minutos para la sociedad civil, 30 minutos para una devolución de la Comisión Interamericana y luego otros 27 minutos para comentarios de la sociedad civil. Entonces, les cedo la palabra a la sociedad civil en el orden que ya tienen estructurado. Estamos atentas, atentos. Muchas gracias, comisionado. Comenzamos felicitando a la Comisión en su 65 aniversario, velando por los derechos humanos en nuestro continente y agradecemos su sostenida atención al caso cubano. Queremos iniciar con el video de Carlos Mijael Rodríguez Morales. No se escucha. No se escucha. No, no se escucha el audio. No se escucha. No se escucha. para ingresar de nuevo al presidio político. Quiero decir que si eso acontece, de hecho, yo no voy a comer, voy a llegar a ese lugar plantado en huelga de hambre y o me liberan o me muero, igual que Orlando Zapata Mayor. Solo Díaz-Canel y su tenebrosa seguridad del Estado serán responsables de lo que más contezca. Lo estoy responsabilizando a ambos. Les pido todo el apoyo del exilio cubano, de la oposición pacífica interna en cualquier parte de Cuba, el exilio en cualquier parte del mundo, a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al Comité Internacional para la Protección a los Periodistas, a los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchamos a Carlos Mishael, Federico Morales, el día 4 de mayo. El mismo día en que fue hecho prisionero. Él es periodista independiente, es promotor de Cuba Decide. Hoy él está cumpliendo 19 días en huelga de hambre en la posta médica de la prisión de Guamajal en Villa Clara. Hace 18 días solicitamos a esta comisión un llamado urgente en su nombre. Aún no recibimos respuestas. Morales recientemente salió de prisión al terminar una condena de dos años y diez meses por manifestarse pacíficamente en las protestas masivas del 11 de julio del 2021. Pero volvió a ser detenido por sus publicaciones en Facebook. Su abogada solicitó un habeas corpus que ya ha sido rechazado por el Tribunal Provincial de Villa Clara. Solo la presión internacional puede salvar la vida de Carlos Mishael. Mi nombre es Rosa María Payá, dirijo la Fundación para la Democracia Panamericana que comparece hoy ante ustedes junto a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, al Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, a Impulsa Latinoamérica, a Civil Rights Defenders, a la Unión Patriótica de Cuba, al Instituto Parmos y a Faro Austral para presentar la crítica situación de los prisioneros políticos hoy en Cuba. A continuación, Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de nuestra Fundación, también conocida como Defensa Cuba Decide o Defensa CD, presentará un resumen de los datos de monitoreo, centrándose en los últimos dos años y hasta la actualidad. Adelante, Juan Carlos. Buenos días, comisionada, buenos días, comisionados. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, soy director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana y coordinador general de Juventud Lato. Nuestro Centro de Denuncias publica reportes mensuales documentando incidentes de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, que incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centros de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Desde julio del año 2020, hemos registrado más de 5.370 incidentes, de los cuales el 48% han sido detenciones arbitrarias, muchas de ellas con violencia. Desde enero del año 2022 hasta el pasado abril de 2024, solo en los últimos 28 meses documentamos 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos. En el año 2023 detectamos un incremento del 65% de los incidentes y en los primeros cuatro meses del año 2024 registramos 702 violaciones, lo que ya significa un 33% más que el año 2023. Una realidad alarmante es que la mayoría de las violaciones registradas en los últimos 16 meses han sido cometidas contra mujeres. 860 de los 1.577 incidentes del año 2023 fueron violaciones contra los derechos de las mujeres y en lo que va de este año, 416 de los 702 incidentes registrados tuvieron como víctimas a mujeres, siendo maltratadas, torturadas, dejadas, acosadas y hostigadas por representantes del Estado de Cuba. Por otro lado, más del 53% de las violaciones registradas en los últimos 28 meses corresponden a detenciones arbitrarias. Han sido al menos 1.723 detenciones contra activistas, opositores políticos, artistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos en Cuba. Cabe destacar que estas cifras solo corresponden a los casos que hemos podido verificar y representan una fracción de las continuas violaciones perpetradas por el Estado en Cuba. En mayo del 2024, la organización Prisoners Defenders registró 1.113 prisioneros políticos. De ese total, 30 corresponden a menores de edad, 29 hombres y una mujer. 27 de ellos aún cumplen sentencia y 3 están siendo procesados penalmente. Y en el caso de mujeres visioneras políticas, 117 son mujeres, incluidas dos mujeres trans que cumplen hoy su condena en cárceles de hombres. Estas cifras no solo buscan visibilizar estas injusticias, sino que también hacer un llamado urgente a la comunidad internacional para que se reconozca, pero también se responda a esta grave situación que ocurre en Cuba. Muchas gracias, Juan Carlos. Y como hemos mostrado, el número de detenciones arbitrarias aumenta dramáticamente año tras año. También crece el número de condenas con motivos políticos. El Estado y la totalidad de las instituciones públicas han omitido toda acción para, por ejemplo, a través del sistema judicial, investigar y sancionar de oficio o a solicitud de parte los cientos de detenciones arbitrarias. El Estado ha incumplido en todos los casos con el debido proceso y con los lineamientos mínimos legales para garantizar a las víctimas de detenciones arbitrarias el acceso a la justicia. Por supuesto, no ha habido sanciones para los responsables de la violencia ni para las autoridades públicas que la han incitado y ordenado. En lo adelante, presentaremos los testimonios de Emilio Román, padre de tres prisioneros políticos, uno de ellos, Emilio Slán, que fue condenado mientras era menor de edad, de Ángel Delgado, esposo de la prisionera política Lisandra Góngora, que es madre de cinco niños, de Liz Danis Rodríguez Isaac, prisionera política actualmente embarazada, y también de María Julia Beltrán, madre del joven preso político Julián Mazola. Comenzamos con el video de Emilio. Hola, me llamo Emilio Román Matos, padre de tres presos políticos, de Yornei Emilio Román Rodríguez, de Magiani Yornei Román Rodríguez, y de Emilio Orland Román Rodríguez. Y en este momento se encuentran presos, los tres en diferentes prisiones, con la hembra Magiani con 10 años de privación de libertad, con Emilio Orland de 5 años de privación de libertad, y con Yornei de 10 años de privación de libertad. Esto es medio doloroso para nosotros, mayormente para los padres, que no tenemos la posibilidad de llevarle su saco, su comida a la prisión. Estamos pasando demasiado trabajo, estamos pasando mucho trabajo con esta situación. Y ahora es tiempo de que ya, por lo menos, Emilio Orland estuviera en la calle, porque ya lleva la sanción, pero ahora el día 12 va a ser 3 años, son 36 meses ya en presos. Y ahora para que Emilio Orland estuviera en la calle, todavía millones 50 presos. La vida a nosotros nos ha cambiado muchísimo. Es muy difícil. Y más para mí que que tengo tres hijos. De una prisión a otra. Esto es difícil. Es muy difícil. La situación que hay en la prisión, que no hay comida, medicamentos. He tenido varias veces que forzarme para buscar medicamentos para llevarse a los muchachos. Porque ya no hay. La comida está muy mala. Y ahora que ya los muchachos estuvieran en la calle, con 3 años ya, no es fácil. Estamos en una situación difícil, completamente. Con el problema de la comida y con todo. Y ya es hora que los muchachos estuvieran en la calle. Bueno, Emilio Orland es medio y menor. No es fácil. Es algo muy difícil para nosotros los padres. Sabemos que estamos viendo este ojo que está causando a nosotros. A continuación, escucharemos cómo Lisandra Góngora fue arbitrariamente detenida mientras se encontraba herida. Fue recluida en un centro psiquiátrico conocido como Mazorra contra su voluntad. Sometida a torturas farmacológicas y físicas, entre otras vejaciones. Adelante el video de Ángel Delgado. Buenos días por ahí. Por aquí Ángel Delgado me era esposo de la presa política de Lisandra Góngora Espinosa, padre de tres niños de Lisandra, Marlen García Góngora, Edi César Giron Góngora, Carlos Alberto Delgado Góngora, María de los Ángeles Delgado Góngora y Ángelo Delgado Góngora. El arresto de Lisandra fue bastante brutal. Fue en La Habana, ella tuvo una desaparición forzada, la cogieron el 22 de julio del 2021 en La Habana en un alquiler donde ella se encontraba porque estaba herida, tenía una herida y no quería que fueran que fueran a cogerla porque tenía miedo porque no había medicamento, había un coer, ¿me entiendes? No había atención médica y ella, como es opositora, tenía miedo y la cogieron y la trasladaron a una pila de lugar. La cogieron y la llevaron para Saja, para Saja, para Saja, para Saja, para Saja, para Saja, para Viamarista, de Viamarista para Rezlo Club y el Rezlo Club para El Guatao, prisión de occidente de mujeres. Y yo vine a ver a Lisandra, a los tres o cuatro meses de esta presa. Yo dejaba la visita, dejaba el bolso y viraba para atrás. Lisandra la llevaron supuestamente con el COVID para otro lugar. La apartaron de todos los presos, de todas las presas y la llevaron por un lugar que le dicen un lugar ahí que queda cerca sin síntomas ninguno. Ellos dijeron que tenía el COVID, la llevaron para ahí, aislada. Lisandra nunca sintió fiebre y nunca se sintió mal. Bueno, Lisandra seguía activa en el Partido Republicano a ver que ella pertenece. Y hacía denuncias en toda la prisión, las situaciones que había en la prisión. Estuvo dos jueces en sed de castigo, una por 82 días y otra por 44. Que la sed de castigo ya está descontinuada, ya ahí no se puede meter a más nadie porque las condiciones son infumanas. Ahí no se puede meter personas. Lisandra la llevaron a la mazorra. Lisandra le pusieron un tratamiento a la mazorra. La llevaron como 4 o 5 veces a la mazorra. Le pusieron un tratamiento que cuando el médico de la isla vio eso, la amictriptilina con otro medicamento ligado ahí que hice en medio de la isla que ese medicamento no se podía andar junto. Que ese medicamento ligado podía provocar un ataque de pánico o algo así y podía hasta enfrentar contra su vida. Lisandra estuvo 82 días con ese tratamiento metió en una sed de castigo. le hicieron una riquicia y lo único que le dejaron fue un espejo de cristal. Le llevaron todo hasta la ropa y todo y se estuvo desnuda en una sed una pide de días desnuda porque no se quería poner la ropa y entonces ellos le recogieron toda la ropa. Estuvo en Blume unos cuantos días. ¿Entiendes? Entonces la represión hacia Lisandra ha sido política porque Lisandra es opositora ante el 11 de julio. Entonces todo eso lo han hecho como venganza como para que ellos puedan que manden ellos. Es como demostrándoles que nosotros aquí hacemos lo que nos alagana y que hay que hacer lo que ellos digan. ¿Ve? Entonces a raíz de eso ha sido el nivel de represión en contra de Lisandra. y todo así en contra de Lisandra. Y el juicio la fiscal solo se dirigía a mí y el único nombre que repetía era Lisandra Góngar y Lisandra Góngar y señalándome a mí como Lisandra Góngar era como que el objetivo de ellos era Lisandra Góngar. Le fabricaron un delito delito eso que apareció a los ocho meses de atentado contra el policía que ella ni conocía ni el policía la conocía a ella. Así ha sido todo el nivel de represión en contra de Lisandra. Y nosotros no estamos guardando el sistema este es un sistema que ha ido que aquí no funciona ya. Entonces conmigo ha sido igual tremenda represión citadera ocho cartas de advertencia tengo y todo y me citan sin de forma verbal bien y me dicen te espero ir a y si no vas te debemos buscar bueno yo he tenido problemas aquí con la gente de la seguridad aquí que han hecho los videos y todo me han citado y me han venido a buscar aquí y no pasa nada hacemos la denuncia pero al final no bueno Dios quiera que pase algún día no sé que la única esperanza que tiene Lisandra es salir de ahí. Escucharemos ahora el testimonio de Lisdán y Rodríguez a quienes agentes de la seguridad del estado presionaron para forzarla a abortar. buenas tardes mi nombre es Lisdán Rodríguez presa política para la manifestación el 11 de julio pasado la manifestación vino vinieron varios agentes de la seguridad del estado junto con el delegado que era delegado de Placeta Héctor de la Fe a Ivano para una edad al cual yo me negué nos negamos porque querían que no querían que fuéramos yo y mi hermana Lisdán que también que estaba recluida actualmente en la presión de Guzmán querían llevar la unidad yo le pedí una situación por escrito la cual él se negó y no me dio pues yo no no fui pasaron los días y el 17 de de julio él molesta a mi mamá le amenaza le dice que si no iba a la unidad que que le ibas a expresar ella entonces nosotros nos dirigimos hacia la unidad de Placeta antes de dirigir nos hicimos un video lo cual publicamos y ahí fue cuando nos detuvieron sin decirnos nada nos pusieron la esposa nos separaron luego nos permitieron nuestra visita nada que la familia supiera nada de nosotras le decían a mi mamá que no que no estábamos ahí que estábamos bien a mi hermana inventaron un falso COVID se la llevaron de la unidad la mandaron para cóndor un lugar que tenían para las personas que tenían COVID como en cuarentena no le dieron comida no la atendieron horrible y hasta que pasaron cuatro días y me dijeron que nos llevaban para Guamajal allí ellos tenían malas condiciones no había agua el agua que no estaba era de un cubo que no tenía higiene y con todo este problema todavía con con la COVID no no trataban bien me subieron para un cuarto donde me amenazaron con que me iban a hacer seis años bueno me amenazaron no me hicieron me echaron ocho años injustamente por solo manifestarme el 11 de julio hasta que el día 20 llegamos a Guamajal mi vida en presión cuando quedé embalsada fue horrible más que nada por el trato de las guardias era pésimo no querían abrirme la reja para ir a desayunar en ocasiones mi hermana tuvo que gritar en alta voz abajo de Azcanel abajo de la dictadura porque no querían darme mi desayuno yo sintiéndome mal la guardia una guardia se llamaba Clara ella insinuó que que su hijo era más importante que el mío que no le preocupaba que yo fuera a desayunar ya que el suyo estaba bien en su casa pero la que estaba ahí era yo ellas querían que yo me sintiera mal que me pasara que le pasara algo a a mi bebé llegué a tener problemas con una reclusa que estaba por asesinato más bien ella conmigo porque eso ella la envió a la seguridad del estado estoy segura de eso querían desestabilizarme querían que la pasara mal y para más de contra no había doctor cuando descubrí mi embarazo yo estaba pasando por un dengue estaba mal no podía levantarme de la cama no tenía buena atención no se preocupaban por mí mi alimentación era fatal luego que pasé el dengue a los días había bajado mucho de peso me llevan me hacen el conduce para el ultrasonido para verificar si estaba embarazada cuando supieron que era positivo al momento me pasaron para un laboratorio para sacar mi sangre era para hacerme alegrado ya sin preguntarme sin saber si yo estaba de acuerdo con hacerme una interrupción luego comenzaron a convencerme intentaron convencerme de que no debía dejarme embarazo que debía interrumpirme o sea al final me habían deseado ocho años injustamente que no iba a poder criar a mi hijo pero yo me mantuve y dije que no que mi niña iba a nacer yo creo que cuando acabe el centro penal me van a golpear el recubrimiento porque esto que yo estoy haciendo ahora mismo a él no le conviene no les gusta no no quieren que uno hable y prefieren que uno se quede en silencio cosa que yo no voy a hacer porque estos ocho años injustamente que me que me echaron a mí y a mi hermana yo los voy a seguir denunciando los voy a denunciar y todo lo que yo tengo que empezar lejos de mi de mi hija ellos tienen que pagar aunque eso significa que me tenga que volver a recubrimiento nuestro centro en vistas del peligro inminente que sufre el exdani ha solicitado una medida cautelar a las 6 de H estamos en espera de que sea emitida jose daniel ferrer es el coordinador nacional de la un pacu es también líder de cuba de cide es beneficiario de una medida cautelar dictada desde el año 2012 él fue detenido el 11 de julio del 2021 y desaparecido por meses en estos tres años muchas veces no hemos sabido si jose está vivo o muerto su hija Marta Beatriz Ferrer nos dará su testimonio a continuación Marta Hola muy buenos días no sé si me pueden escuchar te escuchamos ok muchísimas gracias por invitarme mi nombre es Marta Beatriz Ferrer soy la hija de José Daniel Ferrer García hoy en Cuba la cifra de presos políticos supera los mil incluyendo hombres y mujeres que sufren torturas tanto físicas como psicológicas y son mantenidos en condiciones infrahumanas apartados de seres queridos únicamente por querer una Cuba libre y democrática mi padre es uno de esos hombres valientes que sobreviven con condiciones infrahumanas inhumanas recluidos en una celda de aislamiento diseñada para quebrantar su espíritu y su salud lejos de los ojos del mundo y bajo la vigilancia constante de guardias al servicio de la dictadura ha desarrollado múltiples enfermedades debido a las condiciones de reclusión y la falta de atención adecuada y oportuna el líder opositor permanece en la misma celda de aislamiento de la prisión malverde en Santiago de Cuba desde marzo del año pasado el valiente líder opositor no recibe visita ni de llamadas telefónicas desde junio del 2022 solo se alimenta de víveres que acepta mensualmente y desde el 14 de agosto del 2021 permanece en la misma minúscula celda de castigo preparada días antes para torturarlo tanto física como psicológicamente en condiciones crueles inhumanas y degradantes durante largos periodos semidesnudo y expuesto día y noche a los agresivos y peligrosos mosquitos que mantienen su cuerpo lleno de picaduras sin atención médica y contando solamente con los medicamentos que le enviamos y deciden suministrarlo hacemos un llamado desesperado a la comisión y a la comunidad internacional para que intervenga de manera efectiva exigimos la libertad inmediata de mi padre y de todos los presos políticos el cese de la represión contra todos aquellos que luchan por una Cuba libre y solicitamos el apoyo decidido de la CIDH para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de estos hombres y mujeres encarcelados injustamente muchas gracias Martica es evidente los presos políticos cubanos están en peligro de muerte y están muriendo como le pasó a Luis Barrio preso político de 36 años que fue asesinado en noviembre del 2023 mediante la negación sostenida de asistencia médica hasta que fue muy tarde y las condiciones inhumanas a las que estaba sometido ganaron su muerte el tiempo de 100 audiencias no alcanzaría para relatar los horrores que viven las prisioneras y prisioneros políticos cubanos queremos al menos denunciar tres de los más socorridos patrones depresivos que han sido evidentes durante estos testimonios número uno algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del estado con el chantaje de que sólo podrán salir de allí se aceptan irse de Cuba este es el caso del padre y la hija Félix y Zailí Navarro condenados a nueve y ocho años de prisión respectivamente por ir a la estación de policía a preguntar por los jóvenes desaparecidos durante las protestas Félix y Zailí se han negado a salir del país y el régimen los mantiene en prisión denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión alertamos que el régimen pretende usar los cuerpos de los prisioneros políticos como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional una metodología del terror que ha exportado también a la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua y que acaba de perfeccionar con la nueva ley de migración que la dictadura cubana no conforme con forzar al exilio a los activistas ahora los amenaza con despojarlos de su nacionalidad número dos denunciamos el patrón represivo de abusos y hostigamiento policial contra los familiares de los presos políticos muchos de los cuales también sufren detenciones arbitrarias o han sido forzados al exilio número tres finalmente reiteramos el uso de las torturas físicas psicológicas y hasta farmacológicas contra las prisioneras y prisioneros políticos testimonio de los cuales hemos dado durante esta audiencia estos tres patrones represivos son sólo una fracción de la variedad de vías con las que el régimen cubano practica el terrorismo de estado contra los ciudadanos como dijo el secretario general Luis Almagro este terror es especialmente severo contra los prisioneros políticos cubanos y por eso solicitamos y recomendamos a esta honorable comisión número uno que exija la liberación inmediata y sin exilio de todos los presos políticos documentados el fin de la violencia y el terrorismo de estado contra los ciudadanos cubanos número dos que solicite la realización de una sesión extraordinaria del consejo permanente para que ellos escuchen la situación de los presos políticos cubanos y también las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del estado cubano que han sido documentadas por esta comisión como en el caso Osvaldo Payá y otros número tres que crea a brevedad un mecanismo especial de seguimiento para Cuba insistimos una vez más en la urgencia de crear este mecanismo para responder de manera oportuna y eficaz a los desafíos que requiere la grave situación de violación sistemática de los derechos humanos en Cuba llevamos años haciendo las mismas solicitudes a esta comisión en los últimos dos años no hemos sabido de ningún intento por llevar al consejo permanente por parte de la CIDH la situación de derechos humanos más crítica del continente hay más personas privadas de libertad y sufriendo condiciones de tortura en Cuba por motivos políticos que en el resto de las Américas todos sumados les pedimos que tomen acción porque estamos aquí exigiendo justicia sabiendo que las actualidades las actuales dirigentes del Estado cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica y no están preparados para ser justos ni mucho menos para defender la dignidad humana muchas gracias muchísimas gracias muy claro muy a tiempo agradezco su participación les hemos escuchado con mucha atención vamos a abrir ahora el espacio para la intervención desde la Comisión Interamericana le voy a dar el uso de la voz entonces al relator para Cuba al comisionado Estuardo Rallón para la intervención el análisis y las preguntas que quiera hacer tenemos 30 minutos para la intervención desde la CIDH muchas gracias vicepresidente muy buen día colegas quisiera inicialmente reconocer la enorme labor de las organizaciones que han solicitado a esta audiencia que tiene como finalidad precisamente dar la plataforma para que su voz se escuche no solo en toda la región sino en el mundo entero hemos escuchado en varios testimonios en la intervención como nos han descrito una metodología sistemática del terror en Cuba en contra de todos aquellos que opinan distinto al régimen de los que piden libertad de los que piden democracia lo que les espera es procesos sin garantías penas desproporcionadas de años de prisión y tratos crueles inhumanos y degradantes mientras están como presos políticos sin duda alguna queda claro que en Cuba no hay democracia no hay libertades y no hay condiciones para respetar ningún derecho humano dentro de lo que hemos visto hay testimonios muy duros como el de Lizdani Rodríguez que sufrió una serie de vejámenes de tortura y que incluso una vida que estaba en el vientre materno fue digamos atentada por las fuerzas de seguridad pretendiendo que que no naciera creo que si desde el seno materno se pone en riesgo la persecución y la vida para que esta no surja es precisamente la anulación propiamente de uno de los principales derechos inherentes el fundamental de todo ser humano adicionalmente vimos testimonios muy difíciles en los cuales nos comentan sobre un sistemático uso de vejámenes de torturas a personas que han manifestado pidiendo un cambio y una transición de libertad y democracia en la isla están muy claras las peticiones de la sociedad civil exigir la liberación de todos los presos políticos y de conciencia la comisión lo ha hecho en algunos comunicados de prensa pero sin duda alguna el compromiso de la comisión tal como se dijo al inicio de la audiencia en estos 65 años de existencia ha sido la centralidad de las víctimas y por lo tanto estoy seguro seguiremos con esa voz manifestando que los presos políticos y de conciencia deben ser liberados y no tienen que ser obligados a partir y a salir de su país como es uno de los patrones que se está denunciando se está denunciando que muchos de esos presos políticos se les indica que pueden salir siempre y cuando abandonen Cuba algo que es totalmente inadmisible también se ha denunciado de otros dos patrones hostigamiento a familiares de presos políticos y las torturas como tal no podemos normalizar esta situación y es por ello que estos espacios como los instrumentos que la comisión tenga a su alcance para que esta voz de denuncia sea conocida en la región y el mundo son sumamente importantes mi compromiso como relator de Cuba para que podamos como comisión por lo menos plantearlo primero al pleno y si se tienen los votos al consejo permanente que exista una reunión en el consejo permanente sobre el tema de Cuba creo sin duda alguna que es necesario que pueda informarse a todos los estados de la región sobre esta gravísima situación y también me parece muy acertada la petición sobre un mecanismo especial de seguimiento específico para los presos políticos y de conciencia en Cuba así que mi solidaridad desde la comisión seguiremos trabajando y el compromiso de seguir luchando para que no estén en total desamparo y la comisión pueda utilizar sus instrumentos para el respeto de los derechos humanos que se puedan convertir en una realidad en la isla muchas gracias gracias comisionado Rallón le doy la palabra comisionado Gloria de Miss you have flow good morning and thank you very much for coming to speak with us openly and frankly today about the situation of persons deprived of liberty for political reasons in Cuba and sharing the testimonies not only of those persons but also of the family your information your voice the experiences are important and we appreciate you taking the time to be with us today and to share that the commission condemns the persecution of individuals for freely expressing their opinions and arbitrary detention for political reasons and denounces the use of deprivation of liberty as a tool of control of censorship reprisal along with violations of due process and access to justice as we just heard in those videos that you shared with us we stand in solidarity with you as my colleague has already expressed and I want to emphasize that our goal is to amplify your voice and to advocate for change in terms of the information that you shared I have some follow-up questions that I hope you can address and if not right now due to time constraints or the information not being available you know that you could always share with us through written form what concerned me a lot was the information that you shared also through the video statements is the way in which the persons deprived from liberty the way in which they can maintain contact with their families do you have information on how that takes place can they receive visits and communicate by telephone or correspondence so if you have additional information for us also do you have a record of cases of people who are in detention despite of having served their sentence and are there mechanisms available to secure the release of these people this is what I wanted to request from you in terms of information and I yield the floor back to the chair of this proceeding thank you gracias comisionada Miss thank you very much el comisionado el relator perdón de libertad de expresión Pedro Vaca muchas gracias presidente de esta audiencia saludo muy especialmente a la comisión y y un reconocimiento enorme a la sociedad civil cubana este tipo de 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 audiencias tienen una dosis importante valentía yo quisiera empezar por ahí reconociendo la valentía de todas las personas que han compartido su testimonio con la comisión creo que es muy importante también relevar un llamado a que no existan retaliaciones por compartirlo con la comisión son asuntos de altísimo interés público que entran dentro del mandato de la comisión y creo que hay que hacer explícito eso también agradecer a la sociedad civil he tenido oportunidad en estos tres años y medio como relator de libertad de la rigurosidad de la información que provee la sociedad civil sobre Cuba es algo que incluso ha venido evolucionando en el tiempo y en contraste digamos a una opacidad a una sombra de la información institucional digamos de la información de las autoridades cubanas nosotros estamos hablando de una audiencia y unos testimonios que corroboran conclusiones a las cuales ya ha llegado la comisión y la relatoría en el pasado con respecto a la ausencia de total de garantías al derecho a la libertad de expresión a lo que implica por ejemplo un monopolio estatal de los medios de comunicación con lo cual la externalización de estas situaciones carece de condiciones dentro del debate público cubano y de ahí que sea tan importante que este tipo de denuncias puedan llegar al seno interamericano hemos advertido también como se trata también de autoridades que no solo incurren digamos en este tipo de actuaciones a nivel de personas privadas de libertad sino que hemos registrado varias reformas legislativas tendientes a cerrar los espacios cívicos de quienes no están privados de libertad y aquí quisiera hacer un énfasis en el efecto aleccionante que puede tener este tipo de denuncias yo quisiera trasladar tal vez a sociedad civil bien sea para que lo puedan compartir en el marco de esta audiencia o por escrito digamos a la relatoría de una parte hay preguntar sobre hostigamientos a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que denuncian estos hechos recurrentemente en los últimos tres años vemos como hay por ejemplo detenciones que se hacen ver como esporádicas pero que coinciden con buena parte de las alegaciones que se han hecho aquí y además de periodistas artistas entendemos que esta también es un reclamo por parte de la sociedad civil cubana que tiene reclamos por hacer que también se ha valido de la libertad de expresión artística para trasladar sus mensajes y tal vez corroborar un planteamiento con el apoyo y la perspectiva de sociedad civil dentro de esta audiencia que tantas personas jóvenes están privadas de libertad es decir estamos hablando acaso de una generación de una capa social donde hay una juventud en prisión quisiera un poco por algunos de los perfiles que hemos tenido oportunidad de documentar creo que esta es una pregunta que valdría la pena hacernos agradecer por los testimonios particularmente porque creo que reflejan ilustran situaciones devastadoras y aterradoras que creo que deben ameritar un rechazo enfático y sumo digamos la voz de la relatoría al respecto y quisiera hacer solo tres preguntas la primera de acuerdo a la información que ustedes recopilan las personas privadas de libertad en Cuba por razones políticas han tenido oportunidad de ser visitadas y compartir sus testimonios con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y cómo califican el régimen de visitas digamos a familiares personas allegadas círculos digamos cercanos segundo cuál es la apreciación que se tiene en general con respecto al acceso a salud creo que el hecho de que se haya denunciado a personas privadas de libertad por razones políticas que no reciben atención de salud a tiempo y que mueren es algo que debe despertar una reflexión más profunda cuál cuál es un poco la valoración al respecto y por último creo que es muy ilustrativo aspectos de esta audiencia y para el público en general dentro de los testimonios que se compartieron en algunas oportunidades se habló de condenas y de rangos de condenas si fuera posible compartir con en esta audiencia cuál es el rango de años en promedio que a los cuales han sido condenados las personas digamos que fueron presas o que están presas desde el 11 de julio del año 2021 muchas gracias presidente por la oportunidad de intervenir en esta audiencia muchas gracias relator voy a intervenir pues primero yo creo que es muy importante mi convicción darle las gracias por nuevamente por estar presentes en esta en esta audiencia pues hacer eco de lo que me han dicho ya quienes me precedieron de reconocer su valentía la posibilidad de aún en medio de tanta lucha por defender los derechos y de poder tener condiciones incluso de supervivencia acercar a la comisión información y dar cuenta de los testimonios de quienes hemos escuchado es muy valioso en esta audiencia digamos yo cuando estaba escuchando y más bien leyendo el tema de los 65 años de la comisión también en paralelo hacia un recuento de todo este trabajo que ha tenido la comisión interamericana con Cuba es decir está desde los años 60 documentado en informes siete informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba uno ya específico sobre personas privadas de libertad de forma arbitraria desde 1985 está en el capítulo 4b permanentemente desde los años 90 desde la reforma al reglamento de 2013 Cuba está en el capítulo 4b y esta es una manera en que digamos pues en la historia va documentando esa memoria de represión y de falta de los derechos Cuba también pues desgraciadamente y eso es motivo de esta audiencia de la materia es un ejemplo de lo que ocurre con personas que son tienen disidencias políticas tienen una forma de pensar distinta al régimen ejercen libertad de reunión de asociación de expresión y por esa libertad son condenadas o llevadas a prisión con tipos penales vinculados a esa disidencia y esa expresión y además en condiciones de pérdida de institucionalidad democrática que es digamos todo el cuadro que la comisión ha ido documentando para verificar que alguien es preso presa por razones políticas y después de escuchar los testimonios y de entender y atender lo que han dicho me quedo con con algunas cuestiones sobre las que quisiera también pues tener alguna alguna devolución con ustedes la primera tiene tiene que ver con las voces que me parece que están siendo un poco distantes diría yo distantes de la atención de estos testimonios y de esta situación y la primera es es la la voz de la organización de los estados americanos esta solicitud que ya también se respaldó y que que aludía el comisionado de una resolución específica de un mecanismo de seguimiento y de una resolución por parte del consejo permanente me parece muy importante y en ese sentido yo quisiera preguntarles ver qué qué opinión están teniendo qué percepción está teniendo de la voz de la organización ahora con ustedes porque a mí me parece que el tema no sé si la expresión quepa pero es tremenda pero está un tanto normalizado por la organización el tema de los regímenes dictatoriales no solamente Cuba como el más largo Venezuela quizá Nicaragua en el seno de la de la organización no estamos oyendo ya pronunciamientos ni toma de conciencia y eso me parece me parece muy importante devolverlo a recuperar y a destacar en segundo lugar la voz digamos desde de las personas defensoras y defensores de derechos humanos cuya relatoría además también tengo el honor de conducir me parece muy importante si hay la posibilidad de articularse con organizaciones y estar pudiendo tener comunicación que ayude también a las personas que defienden derechos a tener esta esta vinculación sobre personas que defienden derechos en prisión por razones políticas y en ese sentido también si desde el régimen de Cuba se han hecho algunas modificaciones legales o administrativas para impedir que las organizaciones pues tengan viabilidad que es finalmente también uno de los aspectos que más se remarca y la tercera tendría que ver con estos enfoques diferenciados que hay entre poblaciones en los testimonios decían que las que había mujeres trans en cárceles de varones y digamos una una especificidad propia dentro del tratamiento de personas privadas de libertad como es la vida en las cárceles ahora los testimonios también desgarradores sobre mujeres en gestación pero como es esta vida en la cárcel en condiciones con estos enfoques diferenciados adolescentes mujeres personas del colectivo LGBT entonces con esto pues agradeciendo nuevamente su atención les devolvemos la palabra para para poder escucharles nuevamente muchas gracias muchas gracias presidente muchas gracias a todos los comisionados comisionadas por 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 escucharnos tan atentamente y también por estos años de seguimiento continuo a la a la situación de los derechos humanos en en Cuba quiero agradecer especialmente y reiterar el llamado que hicimos y y cómo ha sido acogido por el comisionado de Estado de Realón y reiterado por el presidente caballero la importancia que tiene llevar este tema al consejo permanente y comienzo respondiendo esa pregunta presidente porque tal y como como usted lo ha dicho ya la situación de los derechos humanos en Cuba la opresión el terrorismo de Estado que los ciudadanos cubanos vivimos todos los días a estar normalizados por el consejo permanente el el secretario general en varias ocasiones ha ha denunciado este terrorismo de Estado ha denunciado la situación de los prisioneros políticos tal y como lo ha hecho esta comisión pero hasta ahora no ha tenido ninguna consecuencia para el régimen cubano y no ha sido escuchado en el consejo permanente ni tan siquiera el 11 de julio del 2021 cuando hubo miles de detenciones arbitrarias en solo unos días de asesinatos de Estado ni tan siquiera en ese momento se escuchó esto en el en el consejo permanente ustedes son nuestra esperanza de que los estados de las Américas al menos tengan que escuchar esta situación y creo que es cada vez más importante que tomen acción al respecto porque estos mismos estados se han visto afectados por la acción de la dictadura de la dictadura cubana en nuestra exposición vimos cómo se copian los patrones represivos como el régimen cubano acaba de comenzar la reforma de de las leyes entre ellas una nueva ley de ciudadanía donde ya van a legalizar la privación de la ciudadanía para los defensores de derechos humanos a discreción nada más y nada menos que del títere del dictador de Díaz-Canel y del ministro del interior no estaríamos hablando del colapso de la democracia en Venezuela y en Nicaragua sin la injerencia del régimen cubano y por tanto esperamos que el que el consejo permanente que los estados de las Américas actúen también para frenar esta amenaza autoritaria que sale que sale desde desde la desde la Habana y ojalá tuvieramos un mecanismo especial de seguimiento para Cuba de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisionada Gloria muchas gracias por este esfuerzo para amplificar la voz de las víctimas en Cuba gracias por su por su solidaridad mis colegas van a responder a a sus preguntas sobre de manera más específica sobre cómo se mantiene la la comunicación y si algunas de estas personas han perdido han ya extinguido sus sentencias y continúan en prisión yo me temo que no tenemos todos los casos en este momento pero por ejemplo el periodista que se encuentra en huelga de hambre en estos momentos Carlos Mishael Morales extinguió su sanción fue puesto en en libertad y luego inmediatamente secuestrado por sus publicaciones en Facebook hoy se mantiene en prisión sin sin ser condenado lo están amenazando con con otros con otros cargos pero ahora mientras estamos hablando lleva 19 días sin ingerir alimentos en una posta médica de la prisión de Guamajal José Daniel Ferrer extinguió su su condena la que le habían revocado en el momento que lo detuvieron el 11 de julio del del 2021 y continúa en una celda putefacta de aislamiento la manera en la que en la que los presos políticos y las prisioneras políticas fuanas pueden comunicarse es también absolutamente arbitraria algunos pueden hacer llamadas telefónicas José Daniel hace más de dos años que no tiene derecho a hacer llamadas telefónicas ni tan siquiera tiene derecho a tener visitas reguladas cada dos o tres meses cuando la presión ya es muy grande sus carceleros dejan que su esposa o su hija se pare en la puerta de la celda de aislamiento y confirme si está vivo o muerto esa es la situación de José Daniel Perrer otros pueden hacer llamadas siempre es sumamente sumamente arbitrario se agradecemos mucho comisionado Vaca por ese llamado a que las personas que se han que se han manifestado hoy no no tengan repercusiones por esto lamentablemente no existe ninguna garantía para que eso no pase en Cuba entonces les pedimos que estén muy atentos a lo que puede pasar en los próximos días el hostigamiento contra periodistas independientes no termina en el caso de Carlos Mishael absolutamente todas las personas que realizan periodismo independiente en Cuba son hostigadas ese es el caso también de Luis Tan Estrada que ha sido varias veces detenido arbitrariamente y de prácticamente todos los periodistas independientes cubanos pero es que no es solo eso después de la aprobación de la ley de prensa sobre la cual tuvimos una audiencia en febrero de este año el régimen cubano no solamente pone en prisión a los periodistas independientes este régimen cubano te pone en prisión por poner un tweet por compartir un post en facebook ese es el caso de Ezequiel Morales Carmenate que lleva ya tres años en prisión por compartir un post en en facebook tengo algunas otras preguntas que quiero que respondan mis mis colegas pero por supuesto esta situación se extiende también a artistas intelectuales comunicadores cualquier persona incluso si no viene del mundo de la oposición o si no es sociedad civil organizada pero se atreve a tener una opinión alternativa estamos muy preocupados con los casos de Luis Manuel Alcántara y también de Michael Alsobo que continúa en prisión y muchas veces también con un régimen de comunicación absolutamente absolutamente arbitrario no ha habido en los últimos años por lo menos yo no tengo memoria de una sola instancia en la que la comunidad internacional algún representante de la comunidad internacional haya podido entrar a las cárceles cubanas al menos no en los últimos 20 años esta vez si ten loco que nosotros tantas veces hemos pedido a la comisión ya ni tan siquiera la pedimos porque por el nivel de arbitrariedad del régimen cubano nunca ha sido más necesaria que en este momento exigir y eso es algo que pueden hacer también los estados de la OE eso es algo que debería hacer el Consejo Permanente que ustedes puedan entrar a las cárceles cubanas y verificar esta situación es urgente puede salvar la vida de prisioneros políticos cubanos como es el caso de Luis Barrios que fue asesinado en prisión por estar en condiciones inhumanas y por negarles reiteradamente la atención médica lo llevaron al hospital cuando se iba a morir y murió un padre de 36 años que lo único que hizo fue salir caminando el 11 de julio gritando libertad mis colegas van a hablar también sobre las condenas y la longitud de estas condenas es un hecho que la severidad contra los más jóvenes es marcada es un hecho también que son los más jóvenes los que comprenden o constituyen la mayor parte de la población que sale a protestar que está más inquieta en redes sociales que está más movilizada exigiendo un cambio de sistema exigiendo tener un futuro y por tanto contra ellos la represión ha sido brutal tengo que decir que contra todos ha sido brutal contra los no jóvenes también ha sido brutal Juan Carlos no sé si quieres contestar algunas de estas preguntas pero yo sé que por ejemplo el testimonio de Javier Delgado un señor que vive con discapacidad y también es prisionero político responde a las maneras en las que puede o no comunicarse no sé si tenemos chance para escuchar a Javier Delgado Javier Delgado en el año 98 como líder regional salí a marchar básicamente el 11 de julio del 21 pidiendo libertad para el pueblo de Cuba me encarcelaron el mismo once y me llevaron para la prisión donde a los dos meses me celebraron un juicio sin ninguna garantía previsual fui condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito de desorden público con el reclamo de mi hija por mi mal estado de salud donde cada día me agravaba más mi salud deciden darme una licencia extra penal por un periodo de un año después tuve que retornar nuevamente a prisión a pesar de que mi salud estaba muy mal y a los diez meses me vuelven a dar otra licencia por mi estado de gravedad en la prisión hermanos políticos están en condiciones clínicas es por eso que les pido a la comunidad internacional que levanten sus voces y se unan para pedir por la dignidad de libertad de todos los presos políticos del pueblo las condiciones de los presos políticos en las prisiones en el caso de Guamajal y otras prisiones viejeras son muy pésimas ya que muchas veces tenemos que cargar el agua que no es potable que están contaminadas a más de 600 metros entre ida y vuelta lo tenemos que buscar en unas cubetas donde se cogen para bañarnos y a la vez para tomar eso es muy denigrante para el ser humano también los medicamentos escasean vamos a las consultas cuando nos dan la consulta y los medicamentos faltan tenemos que recorrer a nuestros familiares donde tienen que comprarlos a altos precios en la calle porque no lo hay y nos hacen llegar a la prisión los turnos médicos con los especialistas ellos tienen que venir a la prisión una vez al mes en el caso mío que soy cardiópata el cardiólogo tenía que venir una vez al mes atenderme continuamente y hacerme las pruebas que llevo y se aparecía cada dos y tres meses hasta que nosotros nos quejábamos y los familiares se quejaban no nos atendían pienso que 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 eso es agresante y a la vez muy muy abusivo de parte de la policía política hacia los presos políticos el teléfono los horarios de teléfono son diez minutos dos veces a la semana en el caso de Guamajal a los presos políticos se nos van los lunes y los viernes con un guardia al frente si dice algo malo para ellos nos suspenden el teléfono de dos a tres meses sin hablar con nuestros familiares por el teléfono son cosas muy muy abandantes los maltratos no te responde como debes responderte a veces los insultos verbales psicológicos hasta físicos abundan en las presiones así como a nosotros los presos políticos como a los comunes los alimentos están mal elaborados más confesionados y muy poca cantidad no dan no tienen condiciones necesarias para que para que un hombre un ser humano esté preso sin embargo lo tienen congregado todo junto ahí como queda palabra que se dice a una supervivencia entre los mismos presos los presos políticos pasan mucho trabajo en la prisión son motivos de muchas veces de maltrato verbalmente psicológicamente hasta físicamente poco pueden reclamar sus derechos el problema de los medicamentos es faltante no lo tienen casi siempre hay que mandarlos a buscarlos a la casa los familiares tienen que estar dependiendo de la prisión para llevar los medicamentos a los presos políticos a la prisión al igual que los presos comunes el agua prácticamente la mayoría de las veces por lo menos la prisión hay que buscarlo a más de 300 metros de ida y de regreso son casi 500 metros las dos instancias caminando caminando con las cubetas de agua y las condiciones infrahumanas dentro de las prisiones son pésimas y requieren de mucha atención que el gobierno y que el gobierno no lo da ni la policía ni la policía política el preso político depende de dos horarios de teléfono solamente de 10 minutos con un guardia al frente así es el recuador o el jefe del tratamiento educativo que es el jefe de educación no pueden hablar más de lo que deben de hablar hablar y si decimos algo lo tenemos que decir por clave pero los familiares nosotros ya los conocemos y cada vez que hablamos algo saben lo que estamos hablando hay que decir que Javier Delgado perdió su brazo como consecuencia de la negligencia médica en una prisión política anterior y vive con esta discapacidad muchas veces en riesgo de muerte además por su grave situación de cardiopatía antes de pasarle la palabra a Juan Carlos Valgas para que le conteste presidente sobre la represión diferenciada que sufren diferentes grupos en prisión yo creo que un ejemplo muy claro de esta represión fue lo que le ocurrió a Julián Mazola el 7 de marzo de este año escuchamos el audio un segundo por favor que se ha llamado a Julián Mazola de Cuba que no se ha llamado a Julián Mazola gracias gracias disculpa señor no no nada que disculpar al contrario manténgame muy al tanto María Julia por favor si su hijo no sea solo oye claro claro pero vamos a denunciar bien esto manténgame muy al tanto María Julia por favor hasta luego bueno lo que escuchamos fue la voz desesperada de María Julia Beltrán el día del ataque contra su hijo el día que intentaron violar a su hijo en prisión María Julia nos mandó un testimonio de unos 30 segundos que yo creo que tenemos que escuchar él le gusta la música buenos días soy la mamá de Julián Manuel Mazola Beltrán mi hijo nació el 23 de agosto de 1999 él le gusta la música de rock salió en la protesta el 11 de julio del 21 fue detenido el 12 de de julio del 21 fue golpeado tirado escaleras abajo horrores llegó a la estación de policía más golpe todavía fue amenazado maltratado tiene 5 años de prisión en la prisión es muy maltratado muy golpeado ha estado muchas veces en senda de castigo y yo para poderlo ayudar vivo aquí en Estados Unidos tengo dos centros de trabajo el 20 de mayo fue un intento de violación por otro preso el otro preso tenía un hacha para quitar la vida a mi hijo mi hijo tuvo unos golpes unas mordidas que el señor le dio mi hija fue a la prisión a la reclamación a la situación ella fue amenazada por favor yo solo pido que se haga justicia que me parece que si Dios permite mi hijo pudiera ser liberado porque es que yo temo por la vida de él en la prisión me da así esperando un momento u otro malas noticias quisiera que me ayudaran por favor adelante Juan Carlos gracias para poder responder sobre la legislación que atenta específicamente contra activistas nosotros denunciamos en una audiencia anterior el caso de el nuevo código penal que nos fue en vigencia en diciembre del año 2022 donde se criminaliza a defensores y defensoras de derechos humanos como se utiliza para silenciar y encarcelar a activistas como se castiga a cualquier persona que ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del estado como se criminaliza la recepción de fondos se limita también severamente la libertad de expresión en línea tenemos casos documentados de personas que han sido detenidas por sus publicaciones en facebook o en twitter en general en redes sociales incluso publicando algún meme o algún otro tipo de imagen han sido condenadas si están en prisión se mantiene también la pena de muerte por ejemplo para 23 delitos en el código penal respecto a la pregunta sobre la situación para las personas prisioneras políticas la comunidad LGBT y en el caso mujeres voy a partir por el caso mujeres nosotros denunciamos especialmente también en una audiencia anterior el caso de las mujeres prisioneras políticas vamos a hacer llegar el informe a los comisionados para que puedan revisarlo pero por ejemplo a grandes razones existían restricciones para las visitas de sus hijos o hijas incluso los familiares y también existen restricciones por ejemplo en que hay prisioneras que han sido enviadas a otras ciudades para dificultar el contacto digamos con sus familias respecto a la comunidad LGBT existe discriminación y marginación por ejemplo hay el caso de una chica trans que el día de las protestas vestía un vestido la fiscalía la acusó como una prueba contundente citándolo de utilizar un disfraz para manifestar siendo condenada digamos por este hecho por lo tanto el colectivo LGBT se le niega su identidad y va en la misma línea también con el informe que esta misma comisión ha publicado sobre los derechos de las personas trans también el caso de las personas VIH positivos que se les niega o se les dificulta el acceso a su tratamiento médico en prisión Junior va a responder la siguiente pregunta Muchísimas gracias don Carlos comisionados comisionadas muy buenos días mi nombre es Junior Suárez soy subdirector y parte del equipo del centro de denuncia en dos líneas principales básicamente los derechos de los prisioneros políticos son utilizados dentro de las prisiones como mecanismos de tortura la violación de estos derechos creo que en el testimonio de Javier Delgado quedó claro como la negación muchas veces de las llamadas telefónicas de las visitas familiares en el caso de José Daniel también son otra prueba más de estos hechos en la línea de las condenas las condenas que se han registrado de las organizaciones de la sociedad civil del monitoreo dentro de la isla han ido desde los ocho meses hasta los 30 años de privación de libertad muchísimos de estos casos muchísimos de estos casos insisto han sido de estas personas han sido juzgadas por delitos graves como la sedición cuando su único acto fue manifestarse públicamente en favor de la libertad y de la democracia yo si me lo permiten quisiera hablar de un caso muy concreto que es un caso que está ahora mismo encarcelado y es el caso del líder del movimiento de opositorio por una nueva república Mario Alberto Hernández Leiva permítame brevemente decir las palabras textuales citar a Mario Mario me mandaba un mensaje que citaba no tengo miedo a ir preso cuando levanto la cabeza y veo el sufrimiento de mi pueblo este sufrimiento al que nos tienen sometidos eso sí me duele eso sí me aterra estas fueron las palabras que me dijo Mario Alberto Hernández Leiva dos días después de salir de prisión en enero de este año tras haber sido encarcelado durante un año sin acusación sin juicio sin causa y sin condena Mario Alberto Hernández Leiva es un hombre de 55 años este noviembre cumplirá 56 y es el como dije el vicepresidente del movimiento opositorio por una nueva república desde el 2007 además de un activo promotor de Cuba de CIDES dentro de la isla desde este año desde el 2007 concretamente Mario ha sufrido varias prisiones políticas cuatro concretamente en cuatro ocasiones ha estado en prisiones de Valle Grande en la 1580 prisión de máxima seguridad en el combinado del este en la provincia de Santa Clara donde fue trasladado desde La Habana en una ocasión a modo de castigo para dificultar las pocas visitas una vez más la continuidad de la tortura que recibía de amigos también ha estado en provincias orientales del país en Holguín donde también cumplió prisión política ha sido torturado golpeado en prisión por su trabajo porque ni siquiera Mario dentro de la prisión ha detenido su activismo pacífico no violento las detenciones arbitrarias y secuestros expres han sido una constante desde que Mario fue liberado en enero de 2024 de este año en curso quiero decir ha sido multado en cada una de estas detenciones con multas que van desde los 100 pesos cubanos hasta los 6.000 al menos 60 detenciones hemos podido registrar que ha sufrido Mario en lo que va de año en las últimas detenciones arbitrarias que sufrió era trasladado hacia sitios alejados en las afueras de La Habana de madrugada a altas horas de la madrugada lo dejaban tirado en las autopistas sin medio de transporte sin posibilidad alguna para trasladarse o comunicarse porque una de las prácticas que hemos registrado también es cómo retiran el saldo de los teléfonos para que los activistas ni siquiera puedan pedir ayuda lo cual le ha obligado a dormir a la intemperie en muchísimas de estas ocasiones quisiera destacar que Mario Alberto tiene un nivel muy alto de vulnerabilidad no tiene familia no tiene esposa tiene una ex esposa no tiene hijos su único vínculo directo es con los activistas del movimiento con los familiares de los prisioneros políticos su constante trabajo en la denuncia de violaciones de derechos humanos la preocupación por el estado de los prisioneros y su denuncia junto a los familiares han marcado el punto más violento de las acciones del régimen contra él el pasado 20 de mayo Mario fue detenido sin orden ni acusación trasladado a la prisión conocida como la 1580 dos días después de su detención activistas del movimiento pudieron acceder a verle y Mario se encontraba completamente inflamado tenía presentado un corte en la frente el resultado de una golpiza que le propinaron guardias de la prisión y algunos presos comunes que la policía de las autoridades de la prisión utilizan para golpear y torturar a los prisioneros políticos Mario estaba completamente sangrentado no había recibido atención médica dentro de la de la prisión los activistas de su movimiento tuvieron que pedirle a los familiares que estaban allí algunas toallas para poderlo vaciar un poco y que lo devolvieran a prisión esta es la situación en la que se encuentra Mario Alberto en estos momentos en el momento en el que yo me preparaba para redactar este informe recibía la terrible noticia de que a Mario lo habían atado de pies y manos el día 2 del mes en curso lo habían atado de pies y manos lo habían lanzado al piso propinándole una segunda golpiza para raparle la cabeza completamente estas prácticas al más estilo de la Alemania nazi es la práctica que se continúa perpetrando contra activistas de derechos humanos dentro de la isla el pronunciamiento urgente de esta comisión puede ser definitorio en aliviar la situación de Mario y de todos los prisioneros políticos dentro de la isla muchísimas gracias muchas gracias Junier muchas gracias a Juan Carlos también a Mario Félix Llanar a Alejandro Cajas a todos los miembros de las organizaciones que han comparecido hoy y muchas gracias a esta comisión por darnos su tiempo su seguimiento por favor tomen acción la vida de nuestros prisioneros y prisioneras políticas cubanas está en riesgo y depende de la presión internacional muchas gracias muchas gracias Rosa María pues coincido con usted vamos a tomar en cuenta de manera muy muy importante muy interesada es parte de la comisión en los testimonios que nos han presentado este último de Mario Alberto Hernández también claro que sí y vamos adelante con lo que hemos podido escuchar y podemos recibir de parte suya este me quedo con este dato estremecedor lo sabemos pero volverlo a escuchar 23 delitos que sobre los que hay pena de muerte incluso es tremendo dado la evolución que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos y pues el abismo todavía así lo califico como un abismo entre la evolución del derecho y estos regímenes todavía es muy fuerte vamos a concluir les agradezco su presencia a todas y todos vamos a pedirles a quienes así lo deseen que puedan encender sus cámaras vamos a tomar una foto que queda para el registro de la Comisión Interamericana nos están apoyando con esto y por favor para la foto y con esto concluimos quienes están aquí que puedan prender su cámara lo agradeceremos muy buenos días muchas gracias efectivamente a continuación procederemos a tomar una fotografía grupal vamos a hacer la captura a la cuenta de 3 2 1 muy bien realizaríamos una segunda captura por favor a la cuenta de 3 2 1 muy bien muchas gracias muchas gracias pues concluimos esta audiencia les agradezco su presencia acá y nos vemos en la siguiente en 35 minutos muchas gracias hasta luego buen día gracias a todos y a todas hasta luego muchas gracias gracias